A gatuto guagua que parió la gata Cinco borriquitos y una garrapata Duérmete niñito que viene la vaca Con cachos de oro y la uña es plata Duérmete guaguita que viene la sierva Asaltos y brincos por entre las piedras Duérmete guaguita que tengo que hacer Lavar los pañales y sentarme a coser Si te duermes hijo te daré una flor Y un pan de rescoldo de constitución A gatuto guagua que parió la gata Cinco borriquitos y una garrapata Duérmete niñito que viene la vaca Con cachos de oro y la uña es plata Duérmete guaguita que viene la sierva Asaltos y brincos por entre las piedras Duérmete guaguita que tengo que hacer Lavar los pañales y sentarme a coser Si te duermes hijo te daré una flor Y un pan de rescoldo de constitución A gatuto guagua A dormir 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 Que tu mamá está en el campo móvila Te va a traer codornices para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si el negro no se duerme Viene el coco malo y sas Le hace cosquillitas Chacapumba, 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 chacapumba Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo, negrito Duerme, duerme móvila Que tu mamá está en el campo móvila Te va a traer codornices para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si el negro no se duerme Y si el negro no se duerme Viene el coco malo y sas Le hace cosquillitas Chacapumba, 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 chacapumba A dormir Cinco lobitos Cinco lobitos Tiene la loba Cinco lobitos Detrás de la escoba Cinco parió Cinco crió Y a todos los cinco Tetita les dio Cinco lobitos Tiene la loba Blancos Blancos Y negros Detrás de la escoba Cinco parió Cinco crió Y a todos los cinco Tetita les dio Palmes A más palmitas Higos y castañitas, azúcar y turrón, qué rica colección. Palmas, palmitas, higos y castañitas, naranjitas y limones para los demás. Palmas, palmitas, que viene papá, que trae castañitas, qué ricas están. Palmas, palmitas, higos y castañitas, azúcar y turrón, para mi niño son. Palomita blanca, copetico azul, llévame en tus alas a ver a Jesús. Ay, mi palomita, a quien yo adoré, viéndose con alas, me dejó y se fue. Ay, mi palomita, a quien yo adoré, Me encontré un pastor y le pregunté Y a mi palomita no la ha visto usted. Él me contestó con mucho dolor A su palomita no la he visto yo. Ay, ya me están dando ganas de dormir. Me subí a una torre a verla pasar Como no pasaba, me puse a llorar Pajarito que cantas en la laguna No despiertes al niño Que está en la cuna E a la nana, duérmete lucerito de la mañana Pajarito que cantas en la laguna Pajarito que cantas sobre la fuente Cuidado que cantas en la laguna Cuidado que mi niño no se despierte E a la nana, duérmete lucerito de la mañana Pajarito que cantas en la alameda No despiertes al niño No despiertes al niño Bendito sea E a la nana, e a la nana Duérmete lucerito de la mañana Pajarito que cantas en la laguna Número que cantas en la laguna No despiertes al niño E a la nana, duérmete lucerito de la mañana E a la Nana, duérmete lucerito de la mañana Dúérmete lucerito de la mañana Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Yo no quiero una, yo no quiero dos Yo quiero la mía que se me perdió Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Señora Santana Porque llora el niño por una manzana que se le ha perdido Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Yo no quiero una, yo no quiero dos Yo quiero la mía que se me perdió Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Yo no quiero una, yo le daré dos Porque llora el niño por una manzana que se le ha perdido Yo no quiero una, yo le daré dos 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 Vamos a dormir, vamos a dormir, que mi canto llene tu descanso. Las estrellas son campanas de amor y la luna es cuna en mi regazón. Te canto muy cerquita, somos uno solo en este abrazo. A ver si tengo suerte y tal vez entramos al mismo sueño. Vamos a dormir, vamos a dormir, que mi canto llene tu descanso. Las estrellas son campanas de amor y la luna es cuna en mi regazón. Vamos a dormir. 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 Mmmmmmm... Mmmmm... Mmmmm... Vamos a dormir, vamos a dormir, que mi canto llene tu descanso. Las estrellas son campanas de amor, y la luna es cuna en mi regazón. Cerrando están tus ojos, se llevan los míos hasta tus sueños. Te meso en mis latidos, que te desvanecen sobre mi pecho. Vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir, que mi canto llene tu descanso. Las estrellas son campanas de amor, y la luna es cuna en mi regazón. Te canto muy cerquita, somos uno solo, en este abrazo. A ver si tengo suerte, y tal vez entramos, al mismo sueño. Vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir, que mi canto llene tu descanso. Las estrellas son campanas de amor, y la luna es cuna en mi regazón. Vamos a dormir, vamos a dormir, Asi tiene el besoicio de mi pecho. Lo he dicho, vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir y le darnos.